Agustín Olivero están empatando a 0-0, bordeamos a los 18, la pelota para Felipe Carvallo, Felipe Carvallo para Armando Méndez, la pide más abierto para lo García, ahí viene Méndez para García, García gira, toca, juega, lanza la pelota para Neve, se para Neve, acción aplomada, la pide Carvallo, la pelota por bajo colocada otra vez en dirección de Tiago Vecino, Vecino, a García metió centro al bota, tiene el gol nacional, viene, ¡Gooooool! Gol nacional, García rebote, no perdona, con un seco y efectivo disparo casi en 18, abrió la cancha nacional, era hora, llegó Nacional al fondo de la cancha contraria, era hora, arrojó hacia atrás la pelota, posterior rebote, y García que remate en forma potente, abrió el score nacional, 18 minutos, colgado García, colgado, el desequilibrio lo generó ese pase derecha de Tiago Vecino, al espacio vacío para el pase profundo de Armando Méndez, después al centro de rebote y la definición de Pablo García, que había iniciado la jugada, hasta ahora no había pisado el área del equipo de progreso, que se mostraba bien parado y ordenado, en la primera fondo, ya gana el tricolón en el parque. Habitab, hacemos la vida más fácil. La pelota, la pelota, neve, neve para Pablo Vinicius, esta edición de Felipe Carvallo, 44 minutos con 10, la pelota lanzada en el primer tiempo para Pablo García, con gol de García, gana el tricolón, avanza García, corre, corre, trepa, trepa, va, va, va García, va al medio. ¡Vecino, vecino, gol! ¡Gol de Nacional, Tiago Vecino! Vayan a buscarlo a García. Hay que abrazarlo mucho a García, hay que estimular también al autor del tanto vecino que estaba en el lugar que corresponde a los centros delanteros de raza, pero la carrera, el dribbling, la velocidad, la posterior precisión del centro de García, fueron geniales. El arquitecto de la jugada, Pablo García, 44-40, quien la finaliza es Tiago Vecino, con gol de Tiago Vecino, gana Nacional 2-0. Apareció todo el volumen de juego que le había faltado a Nacional de Gustavo Munúa en este retorno a la actividad, en este primer tiempo, contra Progreso, con ingenio, con astucia, con dribbling, Pablo García, nuevamente, la figura de Nacional estaba dicho en Oriental, que Marta no podía con él, se hacía un festín, y la definición de vecino, supliendo a Bergesio, saca dos de ventaja, en causa la victoria, el equipo tricolor. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. La iga ocho veinte. Bien, el centro, pelota para allá, dejó pasar para Silva, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Bueno, hacía méritos, eh, por rebeldía, por mayor presión, en la salida contraria, entra Silva, tira por bajo. A los treinta minutos, treinta, y se aguanta físicamente, Progreso, veremos cómo son las cosas en el último cuarto de hora. Silva, remató potente cuando se encontraba en la edad chica, y desfeccionaba. Otra vez, el fondo tricolor, ahora gana Nacional por dos a uno. Toda la actitud que no tuvo en el primer tiempo, la muestra en el complemento, el gaucho con fútbol, y también con vergüenza, el gaucho, revoleando el poncho, Alex Silva, descuenta, y ahora Nacional, que se había descansado, tendrá que salir a jugar en serio este segundo tiempo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Corriamos los treinta y dos minutos, hay corner.